Bienvenidos a Sazón de los Abuelos. Hoy les vamos a preparar un delicioso desayuno, muy nutritivo, muy sencilla. Vamos a hacer una salsa de huevo con frijoles. Aquí tengo los ingredientes, mire ya me adelanté, ya tengo el tomate asado, el chile de árbol asado, tengo este ajo, cebolla, el pasote, los huevos y el aceite para prepararlos. Los frijoles ahorita se los muestro, ahí los tengo en la olla, también ya los cociné, ya saben, a cocerlos con ajo, bueno con ajo si quieren, cebolla, este, pasote y los ponen a cocer. Ya estando cocidos, pues ya ahorita les vamos a decir como vamos a preparar esta salsa de huevo con frijoles, para un rico desayuno. Entonces ahorita vamos a empezar licuando los ingredientes, para ya luego, este, poner a, a, a cocer los huevos y ya entonces le dejamos caer la salsa y de ahí, este, vamos terminando la preparación. Pero primero vamos, este, a licuar todo esto, la que es ajo, cebolla, chile y tomate. Regresamos ahora. Bueno, aquí ya le voy a echar el aceite a la, a la cacerola para empezar a, a hacer los huevos. Y ya estoy quebrando los, los huevos para empezar a, a freírlos. Voy a, voy a este, voy a hacer cinco primero. Y ya este, voy a batirlos aquí. Le voy a poner tantita sal. Y los vamos a echar que ya está caliente en la, la cacerola. Le vamos a batir. Ahora lo voy a ir a mojar tantito. Aquí como ya está este caliente en la cacerola, le voy a bajar un poquito, para que se vaya cociendo despacio y no se me vaya a quemar. Para ahorita poderlos voltear. Y ya ahorita le mostramos como queda. Aquí ya le dimos la vuelta, miren. Ahí ya se ve doradito. Ahí se está cociendo. Miren, aquí ya vamos a sacar el, el otro poco de huevos que hicimos. Este, ustedes lo pueden freír con aceite o con manteca si quieren. Con lo que ustedes gusten, con las dos cosas queda, queda muy rico. Entonces aquí ya acabé de hacer el huevo. Ahora voy a, voy a freír la salsa. Aquí voy a echar, aquí mismo voy a echar la salsa. Y ya luego que se fríe la salsa, vamos a echar los frijoles. Ahora voy a echarle un poquito más de aceite. Para freír la salsa. Aquí le vamos a poner también la rama de pasote. Ya que la dejamos caer. Voy a echar el otro poco de salsa. Y ahí la vamos a dejar. Le voy a poner tantita sal. Y al rato rectificamos. Si le hace falta más o así queda bien. Ahora aquí la voy a dejar. Para que agarre sabor con el espasote. Que esté ya hirviendo bastante para poder echarle los frijoles. Aquí la dejamos. Miren, aquí ya está la salsa. Ya está hirviendo bastante. Y aquí tengo los frijolitos, miren. Ahí están. Ya le voy a echar ahí frijoles. Esta la pueden comer así nada más. La salsa de huevo. Pero así es otra opción. Saben bien ricos. Con frijoles. Bueno, a nosotras así nos gusta. Y es una comida coaxaqueña. Cocoteca. Que allá en la Cotlá si lo comen así. Saben muy buenos. Ahorita los vamos a machacar un poquito. Y ya este. Le vamos a dejar caer el huevo. Cuando esto ya esté bien. Bien frito. Bueno, aquí vamos a machacar un poquito. Si quieren machacarlos. Si no, los pueden dejar así enteros también. Es al gusto. Y aquí los voy a machacar tantito. Y ya luego le echo un poquito de caldo. Y lo dejamos que hierve otra vez. Y ya cuando esté hirviendo le dejamos caer el huevo. Lo dejamos que agarre sabor. Que agarre colorcito. Y ya van a quedar listos los picolitos en salsa con huevo. Bueno, aquí voy a echarle el caldo de una vez. Ahí vamos a echarle un poco de caldo. Y aquí lo vamos a dejar. A que... A que se mezcle todo. Ya ahorita les decimos. Cuando le vayamos a echar el huevo. Ya entonces les decimos como ya va a estar bien esto. Miren, aquí ya están hirviendo. Ya voy a echarle el huevo ahora para que agarre sabor también el huevo a los frijolitos, a la salsa. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar para que agarre sabor. Aquí lo dejamos otra vez a que siga este... hirviendo. Miren que rico se ve. Un desayuno delicioso y muy completo. Ahora aquí lo voy a tapar y lo dejamos a que hierva. Ahorita van a ver como el huevo se... como que se esponja al estar este... ya hirviendo. Ahí lo dejamos. Miren. Como está el huevo. ¿Lo vieron como estaba de enpladito? Miren como se ve. Y ya va agarrando el colorcito. Agarrando el colorcito de los frijoles, de la salsa. Cuando también se puede hacer los frijoles sin la salsa. Los puros frijoles con el huevo. Y agarran un color este... bien oscurito los huevos. Que hay, también sabe bien rico así. Miren, ya otro poquito nada más. Y ya les presentamos el plato. De... De este rico desayuno. Bueno aquí ya vamos a... A servir el plato. Miren que rico se ve. Vamos a echarle huevito. Espera mi hija ya está aguas en mi toda la boca. Que de verdad sabe muy rico. Es una comida muy sencilla. Miren, vamos a... Miren, pues así quedó nuestro huevo en salsa con frijoles. Quedó muy rico. Está muy delicioso. Así que se lo recomiendo para que hagan un rico desayuno. Es rápido de hacer. Y este... Y pues es muy nutritivo también. Entonces ahí tienen un platillo más del sazón de los abuelos para que ustedes lo preparen. Bien, los invito a suscribirse a mi canal. A sazón de los abuelos. A que se suscriban. A que activen la campanita. A que le den like. Y que sigan viendo mis videos. Miren, nosotros esta comida la vamos a acompañar con esta hierbita. Se llama tepiche. No sé cuántos la conozcan. Pero allá en Oaxaca se consume bastante. La venden en el mercado. Y aquí también. De vez en cuando la conseguimos aquí en Veracruz. En el mercado se llama... Nosotros lo conocemos como tepiche. Pero acá en Veracruz lo conocen como pipiche. O pipicha, algo así. Y este... Y es muy rico. Tiene un sabor parecido al papal. Así más o menos sabe como al papal. Pero este... A mí me gusta mucho. Sabe muy rico. Y con frijoles me encanta. Entonces ahorita con esto lo vamos a acompañar. Y este... Y pues ahí para que me digan a ver si lo conocen. O cómo lo conocen. Con qué nombre lo conocen. Porque igual lo conocen con otro nombre. Pero sabe muy rico esta hierbita. Entonces pues ya. Es todo lo que les pude mostrar hoy. Nos vemos en el próximo video.